A ver, hola, ¿cómo están? No, pu... Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jonathan Robles y el día de hoy estoy aquí con Ángela. Hola mis señores, ¿cómo están? Y como vieron en el título del video, vamos a estar robando casas en Brookhaven. Sí, queremos money, queremos plata. Nosotros vivimos de la plata. Yo para comprarme más ropa para hacer una coquete. Yo quiero... Una coquete, girl. Y yo la neta es que me quiero tunear. O sea, me quiero operar la nariz y ponerme esteroides para tener músculo. Bueno, pues ya estamos aquí en un servidor público. Y aquí en el chat dice... Y si no quiero, qué raro. O sea, está raro el chat. ¿Sí ves el chat? Está muy raro, está muy turbio. Dora, quiero verte. ¿Qué? ¿Qué? Está durmita acá. Haga cuenta que esté Diego y botas. Mira, nos andan siguiendo los Onix. No nos dejan robar. Nosotros queremos plata. Plata ahí. No nos quieren dar plata ellos. Ángela, Ángela. Ángela, aquí arriba está abierto. Está abierta la puerta. Vamos. Rápido, porque los Onix nos van a ganar la feria. Ya quieren entrar. A ver, ¿dónde está la caja fuerte? La caja fuerte... No está aquí. A ver, a ver, a ver. Güey, hasta chica anda aquí. ¿Dónde está la chica? Ahí está abajo esperándolo. Está abajo esperando a Sonic. A ver, vamos para acá, para abajo. Yo creo que acá está la caja fuerte. Parece que la tuy chica se enamoró de Sonic. Oye, no, no, no sé dónde está la caja fuerte aquí. Estará en el lugar secreto. Bajé para acá, para abajo, Ángela. Es que esta casa tiene lugar secreto. Tiene lugar secreto. Güey, ya entró la dueña. Ya entró la dueña. Creo que ella es la dueña. ¿O no? ¿Será la dueña? Sí. O tal vez será... Bella... Bella dueña. Bella dueña. Yo creo que sí es Bella dueña. Está fingiendo demencia. Espérenle, ven. ¡Uy, me baneó! ¿Qué? ¿Te baneó? Me baneó. No mames, va a banear a chica. Güey, pero la caja fuerte yo le tengo que robar, le tengo que robar. Nomás que no sé si la caja fuerte esté escondida. A ver, a ver, a ver. Pues aquí arriba no se ve. Corre, yo no te me baneó. A ver, a ver. Güey, trae una pistola, trae una pistola. A ver, me está cargando la chica. Ahí está, ahí está. Me trajo dónde está la caja fuerte. A ver, a ver, a ver. Cróganle, róbale. Ah, no. ¿Qué? Me trajo a lugar secreto. O sea, me metió para lugar secreto la chica. Oh, mira, ¿eh? La chica... Hay muchas sillas. A ver, pero yo quiero saber dónde está la caja fuerte. Sí, nos encerramos aquí. Nos encerramos aquí. ¿Qué te está haciendo la chica? A ver, les voy a preguntar. La chica dice dónde se roba. Ella también anda buscando la caja fuerte. No, pues, mijita, estamos igual. Yo también ando buscando la caja fuerte. Nosotros no vamos a escapar porque no hay caja fuerte. Vamos a otra, dice la chica. Ella también anda de equipo con nosotros robando casas. Ángela, Ángela, Ángela. Acabo de descubrir una casa. ¿Qué dice? Es la casa 21. Ven, ven, ven. Que parece que se está quemando. Dice, se busca amigos. Emos. O sea, ¿por qué tienen que ser Emos? A ver, voy a sacar la bomba allá para robarle. Tiene abierta la puerta. Ven, ven, ven. Hay que entrar, hay que entrar. A ver, voy a subir, voy a subir. A la madre, hay gente, hay gente. Wey, se está quemando, se está quemando. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Tú no te acuerdas dónde está la caja fuerte? A ver, a ver, a ver, a ver. Como que tienen fiesta, wey. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. Aquí es. Aquí es, aquí es, aquí es. Ahí está, ahí está. Ahí está, le robé. Ahí está, le robé. Corre, corre. Le robaste tú también. No agarraste dinero. Ahí está, ahí está. O sea, era fiesta de Emos. Corre, eso se estaba quemando la casa. Lo que pasa es que yo no le robé, yo no le robé el dinero. Yo lo que le robé fue la tarjeta de crédito. Tú le robaste la tarjeta de crédito. Ajá, mira, ve. Aquí está, la tarjeta de crédito. Ven a la casa 14. Hay que robarles a estos, a estos. A ver, a ver, hay que meternos, hay que meternos antes de que cierren la puerta. No tengo la de esta, la cosa esta para robarle. Aquí está. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la caja fuerte? Acá está, acá está, acá está. Ay, ahí está. No va a querer bañar el dueño. Agarra el dinero, agarra el dinero, agarra el dinero, Ángela. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Me baneó? ¡A la verga! ¡Me baneó! ¡No mames! ¿Me baneó la plata? No, no la alcancé a agarrar. Yo pensé que tú la ibas a agarrar. No, no pude, había tanta gente. Valimos a la verga. Mira, Roxy Cake. Soy Roxy, dice. Sí, sí, conoces a Roxy Cake, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo se me lengua la traba. Dice rico. Y unas caras turbias. ¡Mmm, madre! Mira, ve, Roxy. Le va a poner Roxy. Mira, me va a tapar con la presentación. Mira ese pocotón de emojis. Returbio, no mames. Ahorita estaba diciendo, soy Roxy. Se cree que la... Ay, es que no sé. Roxy, Roxy, no tienes a hacer ese tipo de piernas ni de patas. Dale, metémonos a robar. Sí, a esta casa, a esta casa. Pero, ¿tú sabes entrar a las casas? Me metí para atrás, me metí para atrás. ¿Dónde estás tú? Ahí vienes. Estoy chiquita, estoy chiquita. Ay, güey, ay, güey. Nos va a banear, ¿eh? Nos va a banear si no nos ponemos vergas. Ya voy, ya voy. Ya me voy a poner vergas. En un momentito que estoy chiquita. Ya, ya, ya entré. A ver, ahí saqué la cama para meterme. Acuéstate. No, mames. ¿Te baneó? No, no. No, mames. A mí no me ha baneado. No, 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 güey. Me va a banear, me va a banear. No, corre, yo no estoy. Me baneo a mí. Ya me libero. Mira, mira, mira. Me quiero meter, me quiero meter. ¿Qué mamón a la vieja? Sí, nos baneó a los dos. O sea, ¿qué se cree? Ángela, Ángela, vamos a la casa número 17 porque parece que están dos. Ya me vieron. O sea, están dos lesbianas. No, son mentiras, no sé qué. Es una señora con un niño. ¿Sí los ves? Sí, los veo, los veo. Vamos a espiarlo detrás de la casa. Yo me metí para atrás, eh. Yo también, lo voy a tratar también. Pero está, por Dios, otra vez. El problema es ser chiquita. Ahí está, aquí estoy. Mira, pero que no te vean. Que no te vean. Tienen abierta la puerta. Ya me vieron a la verga. ¡No, no, no, güey! Hay que robarles, hay que robarles. Yo ya me metí, ya me metí. Ay, la verga, la verga. ¡Ah, ah, viene atrás! ¡Ah, no mames! Me baneó. ¡No, corre! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sigo aquí, sigo viva. Sigo viva. Sigo viva. Róbale, róbale. ¿Dónde está la caja muerta de esta partita de casa? Aquí está. ¿Le robaste, neta? Pero, espera, espera. No se la bomba. ¿Qué está la bomba? No se la bomba. Aquí está, aquí está la detonadora. Eso, estoy tratando de robarle. Listo, le robé. Ángela, la menos ladrona, ¿eh? Me vas a ver con chin-chin. Dice, te baneó. No, 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 no. Sigo viva. Sigo viva. Sigo viva. Wey, sí te saliste con la tuya. ¡Ah! Hicimos que se fuera, wey. Gol, ¿vale? Vale la pena porque miran mis manos, ¿eh? Chin-chin. Ya nos podemos tunear. Ya nos podemos operar. Tú, nos tomamos músculos y yo más pecho. que nos está esperando nos está acosando hay que colocarle una restricción de alejamiento una orden de alejamiento le vas a hablar a la policía por favor aquí una coneja una coneja con patineta nos ha estado acosando durante tres partidas así que por favor necesito un papel de alejamiento porque porque yo no tiene a mí no me no nos deja en paz por favor sí bueno gracias besitos te metiste a la casa me metí a la casa porque se me da la gana ahí está la cama ir a la morra esta le sabe ya me metí ya me metí métete por ahí ok 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 a ver si nos está aquí adentro el dueño la dueña güey la coneja al final nos ayudó a entrar dónde está la caja fuerte en esta casa güey la coneja sí sabe la coneja sí sabe güey le va a robar la coneja yo le voy a quitar el dinero cuando la abra a ver a ver si la abre a ver a ver ahí la va a abrir quítale el dinero rapidito ahí está se lo quité se lo quité dale 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 róbale yo ay dónde están dónde están las escaleras aquí están aquí están aquí está ya bajé para abajo güey pero ahora no puedo salir ahí está me salí güey me salí con el botín bueno gente espero les haya gustado mucho este vídeo que los haya entretenido y les quería decir si quieren ir a apoyar a ángela tiene tiktok pronto va a tener canal de youtube en tiktok la encuentran como como ángela y yo les voy a dejar aquí la imagen de su tiktok para que van a ver sus tiktok pronto va a tener canal de youtube verdad ángela pero todo está en el canal de youtube y recuerden seguirme en instagram porque ya subo cosas que aquí no subo historias y demás y así que sin nada más que decir bye 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 tour bye mis dormilones hasta el próximo sueño